El Padre Clemente María, misionero redentorista en Austria, fue un gigante de realizaciones pastorales. El amor de Cristo lo empujaba siempre hacia adelante. Tenía un carácter colérico que luchaba por dominar. El orfanato que había fundado se mantenía a duras penas. Un día el Padre Clemente se vio obligado a salir por las calles a pedir donativos para sus protegidos. Pasó delante de un bar y vio a algunos hombres jugando y bebiendo. Pero inmediatamente pensó, aquí la limosna va a ser abundante. Buenas tardes amigos, ¿me podrían dar una limosna para mis huerfanitos de San Benón? Uno de los hombres se disgustó al ser interrumpido en su juego. Se levantó bruscamente y le tiró un salivazo en el rostro, mientras decía burlándose, ¡Tenga ahí su limosna! El santo se dominó con esfuerzo, sacó de su bolsillo un pañuelo, se limpió lentamente el rostro y dijo con mucha humildad, ¡Ese escupitajo fue para mí, yo lo merecía! ¡Ahora deme una limosna para mis huerfanitos! Aquel gesto inesperado y muy inspirado de San Clemente Desarmó la valentía de aquellos hombres rudos El santo, movido por Dios, lo había logrado La limosna aquel día fue abundante Habéis oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente Pues yo os digo, no resistáis al mal Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha Ofrécele también la otra Al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica Déjale también el manto Y al que te obligue a andar una milla Vete con él dos A quien te pida, da Y al que desee que le prestes algo No le vuelvas la espalda Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús Hacer lo malo es muy fácil Usar tu vida para las cosas negativas Es lo que más destruye al ser humano Pensar de una manera egoísta Es la manera en que el ser humano se destruye a sí mismo Cuando te encierras, cuando piensas solo en ti Cuando tú eres el centro del universo Y todo quieres que gire alrededor tuyo Te estás encerrando en un círculo vicioso Del cual no podrás salir a menos que Abras la puerta de tu vida Y de tu corazón Para ayudar a los demás Cuando tú empiezas a fijarte en el dolor del otro Cuando empiezas a intentar ayudar al que sufre Al enfermo visitándolo Al que está desvalido Tendiéndole la mano Al que no tiene con qué comer Ofreciéndole una ayuda Cuando sales de ti mismo y haces estas cosas Tu corazón empezará a sanar Porque así funciona el amor Cuando intentas dar amor Aunque tú no lo tengas Empezarás a recibir amor De aquellos que se han beneficiado de tus obras buenas Así lo entendió San Clemente Que vivió en el siglo XIX Siendo un hombre rudo y de mal carácter Decidió hacer el bien a sus semejantes Por eso tenía este orfanato En donde acogía a los niños abandonados Y les daba alimento, techo, un lugar seguro donde vivir Este hombre decidió amar Poner en práctica el amor de Dios Y esto le ayudó a luchar contra sí mismo Contra sus rencores Contra su ira Contra su carácter colérico Esta anécdota Cuando sale a pedir Porque han escaseado Los fondos para sostener Su orfanato Lo hace Llegar hasta ese bar Enfrentarse a estos borrachos Y jugadores Que estaban ahí Que tenían tanto dinero Como para derrocharlo Pero que cuando escucharon La petición del santo Misionero Se negaron simplemente Y no solamente se negaron Sino que de una manera Altanera Y violenta Agredieron al santo Ese escupitajo en el rostro Que recibió San Clemente Hubiera sido suficiente Para desatar en él Su ira Su cólera Su carácter violento Sin embargo recordó Que Dios había puesto Esta obra de amor De cuidar a estos niños En sus manos Y haciendo un esfuerzo grande Se contuvo Para no entrar en cólera Y lejos de responder De la misma manera Que estaba siendo tratado Él decidió Poner La otra mejilla Y mira lo que logró Logró que esos corazones Indiferentes Se sensibilizaran Se doblegaran Ante la intención De Dios Es que el amor Hermanos Doblega Todo odio No hay No existe Un corazón Tan duro Que el amor De Dios No pueda Penetrar Doblegar Rendir Y conquistar Y transformar Por eso También nosotros Debemos imitar A San Clemente También nosotros Debemos escuchar El evangelio Que hoy Nos ha dicho No resistáis Al mal Ese es el consejo Esa es la petición Esa es la invitación Que el mismo Jesús de Nazaret Nos hace Hoy A nosotros No resistan El mal Al contrario Al que te abofetee Una mejilla Ofrécele la otra Esto para el mundo Es una utopía Es decir Algo inalcanzable Algo solo posible En la imaginación Sin embargo Yo estoy seguro Que muchos Que están Escuchando O viendo Este video Son testigos De que poner La otra mejilla Ha traído Paz Ha traído Perdón Y ha traído Reconciliación En sus vidas Vamos por la vida Entonces hermanos Con la bandera Del amor Y del perdón Con la bandera Del príncipe De la paz Soy Mauricio Castro De Comunidad Católica Virtual Paz Y bien Comunidad Católica Virtual Beato Carloacutis Ruega Por nosotros Nos vemos